La gente habla a mitad, anda por la sed La gente habla a mitad, no sabe dónde es La gente habla a mitad, no sabe qué decir La gente habla a mitad, la mierda muere de sed La gente habla a mitad, se esconde por ahí La gente habla a mitad, anda por ahí La gente habla a mitad, habla por ahí La gente habla a mitad, habla a mitad, no sabe qué decir Es tan fácil hablar sin pensar Es tan fácil hablar sin pensar Es tan fácil hablar por hablar Es tan fácil hablar sin pensar Esa parte de la hora que inventan Que la gente se desespera Esa parte de la hora que inventan Aníbal, Aníbal, ¿qué estás haciendo?